a delinquir. Dejamos el tema de la muñeca de Lampa y nos vamos a una gran preocupación que hay en nuestro país. Es un enemigo silencioso. Estamos hablando de la anemia y estamos hablando del sobrepeso en los estudiantes. Los porcentajes han crecido considerablemente. Ahora que estamos iniciando clases, atención padres, atención en casa, porque incluso bajar la guardia en cuanto a la nutrición de nuestros niños puede ser o puede generar problemas muy serios para ellos a lo largo de este año y en el futuro. ¿Ese cereal siempre lo consume? Sí, ese cereal sí le gusta. ¿Es más práctico? Sí, porque a ese le gusta más que las frutas. Pueden parecer alimentos inofensivos, pero son aliados de varios enemigos silenciosos. La anemia, el sobrepeso y la obesidad. ¿Alguna vez le he pedido gaseosa? Sí pide, pero trato de no dar. Incluso ella se toma más gaseosa que yo. Pero sí tomo gaseosas. ¿Le mando al colegio también? A veces, a veces cuando me hago tarde con el desayuno. ¿Cómo estamos alimentando a nuestros niños en este retorno a clases? ¿Pueden resultar las loncheras una bomba mortal para los niños? Estos son productos ultraprocesados que los podemos reconocer por los octógonos que tienen. Excesivas cantidades de azúcares, sodio, grasas crans y grasas saturadas, como la gaseosa, que puede llegar a tener de 9 a 14 cucharaditas de azúcar. La mala alimentación desencadena serias enfermedades, entre ellas la anemia, que ya superó el 43% en niños entre 6 meses y 3 años, lo que equivale a 700 mil infantes a nivel nacional. Pero en Lima la situación es aún más grave. Esta enfermedad pasó de 27% a 33, más de 6 puntos porcentuales de diferencia. En el Colegio Precursores de la Independencia en Los Olivos, la oferta alimentaria para los estudiantes van desde golosinas, ceviche, snacks y pollo bróster. Pero hay un mal mucho más peligroso. Se trata del sobrepeso y la obesidad. A nivel nacional, 38% de niños entre 6 a 13 años tienen esta enfermedad, mientras que en Lima Metropolitana la cifra se eleva a 44%. Pueden ser desencadenadas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, como digo, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Cleofé es una madre que tuvo que cambiar los hábitos alimentarios de toda su familia radicalmente, luego que el doctor le detectó diabetes. Yo soy una persona diabética y de acuerdo a eso yo tengo que comer algo natural para poder cuidarme. Y eso también le transmito a mis pequeñitos. El endocrinólogo me dijo, no, usted quiere vivir más comidas saludables. Ante este panorama, profesoras como Isabel han implementado un programa de loncheras saludables para mejorar los hábitos alimenticios de los niños. Han aprendido a comer ellos mismos y a pedir ellos mismos este tipo de alimentos, alimentos sanos como lo llaman ellos. Una verdadera lonchera nutritiva debe contener al menos 16% de proteínas, equilibrado con frutas o verduras y refrescos no procesados. Bueno, sodas, galletas, dulces, en realidad no deberían estar muy presentes en las loncheras de los chicos porque eso les genera muchísimos problemas posteriores. Cambiando de tema.